La condena a las Pussy Riot es una venganza personal de Putin. La defensa de las tres jóvenes lo tiene claro. Y aunque afirman que a nadie le ha sorprendido la sentencia, sus abogados insisten en que la recurrirán y llegarán, si hace falta, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nos esperábamos una condena. La sentencia no la ha decidido este tribunal ni la jueza, sino que viene de más arriba. Es una decisión política del Kremlin, de Vladimir Putin. En la comunidad internacional las condenas son unánimes. La Unión Europea ha calificado la sentencia de desproporcionada a través de la jefa de su diplomacia, Catherine Ashton. La misma opinión ha expresado la embajada británica en Moscú. La OSCE habla de una negación de la libertad de expresión. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional también han condenado la sentencia. La Iglesia Ortodoxa Rusa, por su parte, pide en un comunicado clemencia para las Pussy Riot.